Buena gente, ¿cómo va? Bienvenidos a 44 Magnum, el canal de armas argentino, una vez más Y hoy el tema que nos trae acá es una consulta que me hizo un alumno, un alumno nuevo Estuve haciéndome una serie de consultas entre ayer y hoy Que es, el cargador está duro, no lo puedo poner Y si lo pongo tengo que golpearlo fuerte ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Bien, muchachos, antes que nada Obviamente este video lo van a ver 48 horas antes, dos días antes Ustedes, los que están unidos al canal de 44 Magnum Quiero recordarles a todos que pueden unirse, hay tres niveles Así que los que quieran unirse están bienvenidos a unirse al canal Y obviamente desde ya estoy súper agradecido con todos los chicos que ya se han unido Recuerden que en el nivel 3 va a haber un vivo especial Para los miembros del canal Y vamos a organizar un grupo de Telegram Para poder estar comunicados entre nosotros Y sacarnos dudas de balística, defensa, seguridad, armas Así que bueno, desde ya muchísimas gracias Bien, muchachos Acá tengo dos cargadores Uno de Glock 17 y uno de Browning, high power Para desarmar este uso una herramienta especial No quiero dañar el plástico Por lo tanto vamos a desarmar el de Browning A ver qué es lo que tiene adentro Perdón, antes de desarmarlo Tenemos que tener en cuenta que tenemos un cuerpo Una base o tapa inferior Con un perno de seguridad ahí abajo Un pernito que calza y traba la tapa Ahora lo vamos a ver Una teja elevadora que es esto que sube y baja Que sube y baja las municiones Y obviamente adentro hay un resorte Que se comprime hacia abajo Y empuja las municiones hacia arriba ¿Me siguen? Bien Vamos a desarmarlo Vamos a ver si lo puedo desarmar Porque hace 50.000 años más o menos Que está este cargador Ahí está Ahí está Bien Ahí está Ahí está Bien, sacamos la tapa inferior Con el dedo arriba Para que el resorte no haga ping Y salga volando para arriba Obviamente Ahí está Listo Descomprimió Y fíjate La diferencia que hay de largo ¿Sí? Hay casi medio cargador más De resorte ¿No es cierto? Esto se comprime Sacamos el resorte Tuqui Y tenemos la teja La base con el tetón Que se mete ahí adentro En este agujerito Y traba la tapa Para que no salga volando Y el cargador Ahora que sabemos las partes Y sabemos cómo funciona el cargador Es decir Yo voy metiéndole municiones acá Y esto va haciendo Taca, 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 taca Se va comprimiendo Adentro del cargador Y esto hace presión hacia arriba ¿Qué pasa? Cuando las armas son muy nuevas Y uno carga los cargadores Con carga máxima de munición Por ejemplo En este 17 Este resorte Está muy fuerte todavía Entonces ¿Qué es lo que sucede? Voy a sacar Mi arma Mi Glock 26 Vamos a quitarle el cargador Quitarle la munición De la recámara Chequeamos visual Táctil Observamos que no haya nada Y ahora procedemos De forma segura A desarmar el arma Mirá Cuando vos le insertás el cargador A una pistola Fíjate Que lo que queda Arriba de todo No hay otra cosa Que supere la línea de la munición Precisamente de la punta De la bala ¿No? Esto es lo Lo que queda más arriba de todo Queda arriba del botador Queda arriba De lo que es el La leva Que libera el seguro Aguja percutora ¿Sí? Arriba de todo queda No sé si lo estarán viendo Entonces Esa munición Va a chocar Indefectiblemente Esto está así Va a chocar Contra esta guía La corredera Va a ir para atrás O sea La bala hasta acá Va a ir para atrás Y sube Una munición a la recámara ¿Sí? Va a rozar contra esto Entonces Entonces Si este resort Te hace mucha fuerza Y vos pusiste La última munición En tu cargador Te costó un huevo Ponerla porque está durísimo Y haces así Y apenas baja Y claro Esta munición No va a hacer esto No se va a meter para adentro ¿Se entiende? Y va a chocar Contra acá Por lo tanto Eso es lo que vos sentís Que está duro Que no entra Y que hay que darle Un golpe fuerte Para que entre Vamos a partir De la base Que las armas Las armas Muchachos No se manipulan Como una nena De 7 años A las 5 de la tarde Jugando a tomar el té Se manipulan Como macho alfa Yo Este cargador Por ejemplo Lo inserto Miren Lo inserto Y hago Mirá Ya está colocado Ya está colocado Eso no quiere decir Que insertarlo De esta forma Este bien Vos el cargador Siempre Tenés que Primero el arma Tomarla como corresponde Y tener este gesto técnico De siempre Traer tus manos E insertar el cargador Listo Con ese golpecito Seco Y firme Ya está colocado El cargador ¿Ok? No hace falta Meter el cargador Y pegar Pero Tengo que Colocar el cargador De forma firme Para que el cargador Entre seguro Y no que Cuando hago el primer Disparo Y la detonación Los movimientos Que hace el arma Las vibraciones Hacen que el cargador Se caiga al piso Porque Se acabó Me fui al cielo ¿Se entiende? Entonces Inserto el cargador Y lo coloco Yo por ejemplo Ahí De forma inconsciente Inserte Y estoy acostumbrado A por lo general Meterle un segundo golpecito Para asegurar Que quede colocado Ahora bien Además Además De que el cargador Estaba muy duro Para insertarlo Él me explicaba Que tocaba el botón Liberador Y no lo podía sacar Y tenía que apretarlo Muy fuerte Bueno chicos Es por el mismo motivo Porque esa munición Que está acá arriba Está apretando El fondo de la corredera Y claro Vos tenés acá metido En este agujero Voy a ver si Voy a ver si de acá Metido La traba La traba Que tenemos Que uno aprieta el botón Y se corre Se sale Se mueve Bien Entonces El cargador Si el resorte Está empujando Hacia arriba El cargador Se empuja Hacia abajo Me siguen Entonces Vos tenés La traba metida ahí Y el cargador Está haciendo Una fuerza bárbara Hacia abajo Entonces Cuando uno quiere Apretar el botón Para liberar Esto no sale Cuesta un huevo Que salga Porque está haciendo Mucha fuerza Todo ¿Se entiende? ¿Cómo se soluciona? Usándolo Algunos dicen Dejalo cargado Un mes en un cajón A full Y cuando lo agarras Está blandito Es mentira eso Y no lo digo yo Me lo dijo un ingeniero Metalúrgico Hablando de este tema Además lo he hablado Con instructores De renombre Y todos coincidimos En lo mismo El cargador Se gasta Al usarse Al hacer esto Lo lleno Tiro y se vacía Lo lleno Tiro y se vacía Una y otra Otra vez Entonces de esa forma El resorte Se va a ir Ablandando Y amoldando Como así también Todas las piezas internas Del arma Una pistola Semiautomática Jamás Tienes que comprarla De la armería Llenarla Y tenerla En la cintura O en el cajón Para defensa No Tienes que ablandarla ¿Cuánto? La gente que sabe Dice que entre 600 y 1000 disparos Preferentemente Con munición factory O una recarga Muy bien hecha Luego de eso Si ya tenerla Con confianza Para lo que es Defensa Pero si no Ni se te ocurra Si la vas a usar Para tiro deportivo Tampoco No la compres Y la lleves a competir Ablandala un poco Entrená Usala entrenando Y después la metes En un torneo A competir Si no Puede que tenga Las mil y una fallas Porque son malas O porque alguna Que otra marca Es mala No Porque tienen que Asentarse todos Los metales Y los mecanismos ¿Si? Este Solución Antes de que se ablande Para que sea Funcional el arma Y puedas meter Y sacar el cargador Y que el arma No haga tanta Fuerza Y pueda funcionar De forma más Fluida Ponele Una o dos municiones Menos a ese cargador ¿Se entiende? Ponele una o dos municiones Menos ¿Te cuesta mucho Meter la última munición? Ponele una o dos menos Y vas a ver Que con el tiempo El resorte Queda recontra blandito Pero Esto Que le pasó a este muchacho Él me dice Che, la llevo a Bersa Me dice No, para, para, para Digo Sacale dos municiones Y probá Si, ahora entra bien Listo ¿Entienden? Entonces Si vos tenés esta duda Por ahí esto Te aclara Esa duda Y no tenés que mandar Tu pistola De Tierra del Fuego De Jujuy De Chaco Hasta Bersa Ramos Mejía A Buenos Aires Y por ahí La mandás Y te dicen La pistola Está perfecta Y te la envían Y te dicen que La use con dos municiones Menos Que le ablandes El cargador Que le ablandes La pistola Tirando Eso quiero decir No todos Tenemos la ventaja De vivir cerca De Ramos Mejía Cerca Relativamente cerca Ahora Y si le corto El resorte Bueno Yo con esas cosas Tengo Una contradicción Muy severa Porque Un ingeniero Diseño esto No un tipo Que se le ocurrió Entonces Detrás de esto Hay mucho cálculo Mucho estudio Y quien carajo Soy yo Para venir Y meterle un tijeretazo Acá Con un alicate Y modificarlo Nadie Una cosa Que agarres el auto Y le compres Espirales Progresivo O Espirales Y amortiguadores De rally Y modifiques La altura De tu auto Que tampoco Estoy muy muy de acuerdo Pero estéticamente Sé que queda lindo Y te da unas prestaciones Más dinámicas Y demás En ruta Pero No es lo mismo Que la crotada O la gronchada De Tiene suspensión Laburada A mi cuando me dicen Tiene suspensión Laburada Digo Este es un croto Pagaste Para que te corten Los espirales Los resortes Y los basta Con los amortiguadores Y los suelden De nuevo Es un croto Con esto pasa lo mismo Muchachos Yo tuve que cortar Un solo resorte Que es del Resorte recuperador De mi Versa 22 Porque no consigo El de 22 Tenía resorte De 380 Y cuando fui a comprar Me dijeron Este de 22 Cuando se lo puse No ciclaba tampoco Era de 380 Me hinché las pelotas Y le metí un corte En una vuelta De resorte Y el armador Acicla perfectamente Pero No aconsejo Cortar un resorte Preocupate No porque el resorte Está duro Preocupate Porque no deja De estar duro Porque si yo Te estoy diciendo Que con el uso Esto se ablanda Quiere decir Que no estás usando El arma No estás practicando Y no estás entrenando Y cuando la tengas Que usar para defenderte Yo te diría Que le limes bien La mira Porque cuando te la pongan Así Te va a doler Va a raspar Se entiende Se entiende la analogía Entrená Practicá Invertí en municiones Comprate tu máquina De recarga Y esto se va a Ablandar rapidísimo Y no vas a tener Ningún inconveniente más No se lo digo No se lo digo No se lo digo a mi alumno Se lo estoy diciendo A todos Porque este problema Me lo planteó mi alumno Y me dio la idea Para el video Pero muchos han hablado De cortar el resorte De dejarlo cargado De que estaba mal el resorte De que era de otra pistola No, pará Si yo tengo una TPR 9 Fullside Es imposible que el resorte Sea más grande Si tenés una TPR Compact TPR-C Puede ser que en el ensamble Se hayan equivocado Y hayan puesto El resorte largo De la 17 De la 17 De la TPR Fullside Que lo hayan puesto En el cargador De una Compact Muchachos Pero Si no Es medio como imposible Es así Hay que ablandarlo Así que bueno Chicos Nada No lo quiero extender Mucho más Pero era básicamente eso Que no es que el arma Este mal Es que el resorte Viene con mucha dureza Obviamente está calculado Para que después Se ablande Y funcione perfectamente Usenla Y ablandenlo Usenla el arma Y ablandenlo Cuando tiren 600 700 1000 tiros El arma Va a ser otra Completamente Muchachos Completamente Si Así que nada Gracias por estar ahí Muchachos Como siempre A los suscriptores A los que vienen Por primera vez A este canal Muchísimas gracias También A los que se unieron Pero desde ya Mil gracias Dan una mano Enorme Espero que El video Les sea útil Les haya sacado Algunas dudas Y como siempre Les digo Cuídense Quieranse Nos estamos viendo Gente ¿Qué? 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 Gracias.